Hola, soy Manuel Bartual, guionista y creador de Biotopía, una serie que podéis escuchar en cualquier parte donde escuchéis podcast. Y hoy os quiero recomendar en TCM Cazafantasmas, que es una película cuyo título no engaña. En Cazafantasmas se cazan fantasmas. Pero no es una película de terror, es más bien una comedia de terror en la que conviven desde monstruos de merengue del tamaño de un edificio a perros diabólicos que pueden salir de tu sofá en cualquier momento para arrastrarte hasta el infierno. Es una película dirigida por Ivan Reitman, que venía de dirigir El pelotón chiflado y otras comedias de la época. Y está escrita por Harold Ramis y Dana Croyd, que aparte de escribirla también la protagonizan junto con Bill Murray. Pero si os recomiendo que la veáis hoy en TCM es porque contiene uno de mis gags favoritos de toda la vida. Que es el momento en el que el personaje de Dana Croyd se gira hacia el personaje de Bill Murray para preguntarle hacia dónde van las escaleras que tienen delante. ¿A dónde van estas escaleras? Van... Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba.